Estoy guardando plata Paluchero, ya tú no tienes dinero Te compraré tu casa y un maquinón Iremos de parranda en un avión a México y Caracas Hasta el Brasil tocando las maracas para reír Paluchero, paluchero, ya pues no tienes dinero Paluchero, paluchero, ya pues no tienes dinero Me dicen paluchero porque tengo dinero Paluchero, paluchero, iremos de parranda al mundo entero Paluchero, paluchero Paluchero, paluchero Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz